Quiero ver desde tu ventana a las golondrinas pasar Quiero que en la noche más larga burlemos al alba una vez más Quiero ver volar tus pestañas cuando parpadeas por mí Quiero ser tu carta marcada, marcada por ti Eres mi condena, mi obsesión, mi luna llena Eres una dulce quimera Eres quien despierta el sol de menta en primavera Eres mi delirio de amor Quiero ser los labios que soplan Cada pena que nací Quiero que me espere una rosa Dormida en tu boca por mentir Quiero que causamos silencios Rotos cuando me hace reír Quiero que encontremos los besos Que ayer no te vi Eres mi condena, mi obsesión, mi luna llena Eres una dulce quimera Eres quien despierta el sol de menta en primavera Eres mi delirio de amor Eres mi condena, mi obsesión, mi luna llena Eres una dulce quimera Eres quien despierta el sol de menta en primavera Eres mi delirio de amor Eres mi condena, mi obsesión, mi luna llena Eres una dulce quimera Eres quien despierta el sol de menta en primavera Eres mi delirio de amor